Yo dibujo desde siempre, desde que era chiquito. Sé que hay algunos chicos que dejan de dibujar, yo nunca dejé. Hacía historietas en la primaria y hacía los carteles, los pizarrones en la primaria, las maestras me mandaban hacer los pizarrones. Y bueno, ahí estudié, en la escuela de arte estudié lo que son las técnicas de pintura, todas esas otras cosas que me interesaban, como las expresiones, las caricaturas, los sucesos urbanos, los dibujos simbólicos, que con el dibujo podés mostrar un montón de cosas.